Comenzamos en Venezuela, donde el presidente de la Asamblea Nacional advirtió que no acatarán la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se declaran nulas las actuaciones del Parlamento por considerar que está en desacato. Para Henry Ramos Salud, es la sala constitucional la que carece de legitimidad, al tener seis de los siete magistrados elegidos de forma irregular. Daniela Zambrano tiene información. La sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia reza. Se declara que resultan manifiestamente inconstitucionales y por ende absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Una decisión que advierten no será acatada por el Parlamento. Esta cosa que se llama sala constitucional ni tiene legitimidad de origen ni tiene legitimidad de desempeño. No tiene legitimidad de origen porque seis de sus siete magistrados no cumplen con los requisitos que establece la ley para ser juez del Tribunal Supremo de Justicia. No vamos a acatar ninguna decisión del Tribunal Supremo de Justicia ni de ningún poder que viole la Constitución porque si lo hiciéramos, si acatáramos disposiciones o actos inconstitucionales estaríamos violando nuestro propio deber que nos señala de manera expresa la Constitución. Consideran que el gobierno solo pretende profundizar la confrontación entre los poderes. Ahora echaron mano el argumento de que la votaron los tres diputados indígenas que según el bufete del gobierno no debían estar, pese a que fueron electos por el pueblo y proclamados por el Consejo de la Ciudad Electora. Pero es que si no hubieran estado allí y si no hubieran votado y si no hubieran estado incorporados alguna otra razón habría inventado o urdido el bufete del gobierno para declarar la ley constitucional. Pareciera que el Tribunal Supremo de Justicia está tratando de eliminar la Asamblea Nacional pero ya como una acción, una decisión. La sentencia fue dictada a propósito de la aprobación por parte de la mayoría opositora de la reforma parcial a la ley que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación de oro. Aquí lo que está en el fondo por detrás para que se sepa es que ese bufete del gobierno lo que no quería la ley es porque esa ley toca intereses y negocios del gobierno. Esa ley que aprobamos aquí era precisamente para evitar un sinfín de delitos entre ellos para obstaculizar los negocios ya organizados y a puntos de consumación por parte de los jampones que forman parte de este gobierno. Durante la sesión de la Comisión Delegada del Parlamento también se abordó el caso Villarroza población donde el presidente Nicolás Maduro fue caceroleado por los pobladores en rechazo a su gestión. El culpable de ese punto de quiebre no somos los dirigentes políticos de la Mesa de la Unidad Democrática es el mismo gobierno corrupto que ha desangrado a la nación. Se acordó que la Comisión de Política Interior del Parlamento investigue el caso. Y ayer comenzaron las primeras detenciones ciudadano presidente en Villarroza donde le sembraron bomba Molotov y cauchos y gasolina a muchas de las casas de jóvenes relacionados de alguna manera con algunos partidos políticos. Son cinco los detenidos. Los diputados opositores condenaron además la detención de Braulio Jatar, director del portal Reporte Confidencial del Estado Nueva Esparta acusado de supuesta legitimación de capitales. Señalan al gobierno de sembrar las supuestas pruebas en su contra e insisten en que se trata de un pase de factura por difundir lo sucedido con el mandatario. La directiva de la Asamblea Nacional evalúa iniciar el periodo de sesiones el próximo 15 de septiembre desde la isla de Margarita donde se llevará a cabo la cumbre de países no alineados en Caracas Daniela Zambrano para la tarde de NTN24. Y en esta parte del programa quisiera darle la bienvenida a Juan Carlos Apis. Él es coordinador académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Apis, gracias por estar en la tarde con nosotros. Hola, Dania. Buenas tardes. Gracias por tu invitación. Gracias a usted. Quisiera preguntarle, ¿es la Sala Constitucional o está la Sala Constitucional, digamos, facultada para invalidar las actuaciones de la Asamblea Nacional como lo ha hecho? De ninguna manera, Inania. No hay forma para que la Sala Constitucional haya declarado nulas las actuaciones de la Asamblea Nacional cuando aprueba la Ley de Exploración y Explotación del Oro en Venezuela. Porque el argumento que utiliza es que participaron los diputados del Estado Amazonas en la aprobación de esta ley, lo cual para ellos deja sin efecto la sanción de esta ley. Solo que esto solo le competía, si así fuese, a la Sala Electoral, que es la que está conociendo del recurso en unidad contra la proclamación de los diputados del Estado Amazonas. Es decir, la Sala Constitucional, en todo caso, lo que ha debido decir era si esta ley tenía algún viso de inconstitucionalidad, cosa que no hace, sino que solo se limita para anularla, el decir que participaron los diputados del Estado Amazonas. Doctor Apis, ¿estamos hablando de una sola ley o estamos hablando que a través de esta sentencia se invalida la actuación de la Asamblea en relación a la ley que tiene que ver con el control de la zona minera o a todas sus actuaciones? Es que me parece importante definir ese punto. La declaratoria que hace la Sala Constitucional es única y exclusivamente con respecto a la ley de exploración y explotación del oro y demás actividades conexas en Venezuela. No alcanza a otras leyes. La misma sentencia dice que no le puede limitar la facultad legislativa a la Asamblea Nacional. Vuelvo y repito, aquí se ha buscado una excusa política para tratar de dejar sin efecto una ley que trata de poner orden al contrabando, al tráfico de oro en el sur de Venezuela. Esta ley de exploración y explotación del oro es muy importante para los venezolanos porque hoy por hoy en Venezuela lo que hay es un tráfico, un contrabando de oro, del cual se extrae ilícitamente 28 toneladas de oro. Y estas mafias de tráfico de oro están amparadas por militares y coroneles que una y otra vez se hacen de la vista gorda de lo que está pasando en Venezuela. Quienes hoy celebran esta decisión de la Sala Constitucional son esas mafias. Yo quiero recordar que en el mes de marzo de este año 28 dineros fueron masacrados por no someterse a estas mafias de tráfico de oro. por aquel criminal denominado alias El Topo. Hoy esas mafias celebran esta nulidad de la Sala Constitucional, de la Ley de Exploración y Explotación del Oro porque les permite hacer lo que les da la gana. Doctor Api, como siempre, un gusto tenerlo en el programa. Gracias por ayudarnos a entender esta declaratoria de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo en Venezuela que ha invalidado entonces la actuación de la Asamblea Nacional. Buena tarde. Gracias, Idaña. Y esto es más de lo que tenemos que revocar en Venezuela.